Únete a la wiki y le haga usted mismo en internet Mi nombre es Betty y vamos a llevar adelante juntos un curso sobre huerta orgánica Hoy vamos a empezar con los principios y las características de una huerta orgánica En qué se basa la agricultura orgánica y cómo planificamos una huerta Bienvenidos, vamos a empezar juntos a transitar el camino de cómo construir y cómo hacer una huerta orgánica Vamos a ir experimentando distintas técnicas de cómo sembrar, qué sembrar Poder producir, cosechar nuestras hortalizas Y además podemos, por qué no, vender esos productos que tienen el sello ineludible de lo saludable Es muy importante que todos ustedes sepan que es probable hacer una huerta orgánica Que no es difícil hacerla y sobre todo que vamos a tener lo que nosotros conocemos como seguridad alimentaria Es decir, vamos a comer más sano, nos vamos a sentir más saludables Vamos a poder a través de la asociación mezclar nutrientes que son fundamentales para nuestro organismo Y eso nos va a hacer sentir mejor, nosotros y nuestra familia Para tener una huerta necesitamos mucho sol Lo primero es saber cuál va a ser la ubicación que va a tener nuestra huerta Porque si tenemos una huerta donde le pega el sol nada más que dos horas por día Nos va a ser muy difícil tener hortalizas sanas, robustas, con hojas grandes Van a ser probablemente muy delgadas, probablemente pálidas Seguramente no van a llegar a ser adultas Con lo cual el valor productivo de nuestra huerta va a mermar Entonces, lo primero que necesitamos es ubicar una huerta mirando al sol Es decir, al norte ¿Cuántas horas va a requerir de sol por día? Lo máximo posible Entre 8 y 10 horas La segunda cosa que tiene que tener nuestra huerta es una fuente de agua cercana ¿Para qué? Y para que nos haga fácil la tarea de regar Además de eso, vamos a tener que disponer en esta primera mirada de nuestra huerta ¿En qué lugar vamos a disponer los aboneros? Toda huerta orgánica tiene que tener aboneros Una pregunta, ¿qué es la abonera? Porque no tengo idea, más o menos La abonera es un lugar donde nosotros vamos a poner materia orgánica Para que después eso sea un abono para nuestra huerta Pero más adelante lo vamos a ver bien Podríamos pensar en una huerta de 100 metros cuadrados para una familia de 5 personas Cuando nosotros nos planteamos esta superficie ideal Que puede ser 10 por 10 Lo que primero tenemos que delimitar es el perímetro Este perímetro puede ser o un alambrado solo O un alambrado con cerco vivo Es decir, con plantas que deben ser aromáticas Para que nos sirvan de límite entre las plagas que puede haber afuera Y la salud que requerimos que tenga nuestra huerta Este cerco vivo va a ser la primera línea de defensa de nuestra huerta Una vez que tenemos limitado nuestra huerta Para que no entren animales Para poder controlar de las plagas Lo que nos vamos a dedicar ahora es ¿Qué superficie usamos adentro de la huerta? Lo que hacemos es utilizar no los 100 metros llanos Sino que vamos a utilizar espacios a los cuales los llamamos tablones o canteros De aproximadamente 1 metro 20 de ancho Y largo, pues bueno, el que podamos disponer En este caso nosotros tenemos que dejar Lo voy a hacer así grande como para que se note bien Yo les decía que un tablón o cantero Tiene desde acá hasta acá Un metro 20 más o menos ¿Por qué es el más o menos? Si yo tengo un tablón Tengo que poder llegar hasta la mitad del tablón Con el largo de mi mano Si estoy agachada trabajando Y al dar la vuelta Tengo que poder hacer lo mismo Entonces como el brazo Aproximadamente extendido Tiene 60 centímetros Es que se duplica y queda De 1 metro 20 de ancho Para lo cual es muy importante Que podamos tener una circulación Alrededor del tablón Porque este es un suelo que no tenemos que pisar Porque si lo pisamos se compacta Y tiene que estar esponjoso Entonces tenemos que dejar libre alrededor De 50 centímetros por lo menos Para poder caminarlo Desde todo el perímetro Donde nosotros vamos a ubicar las plantas Si, te escucho Los metros que salen lineales Del cantero Es para poder hacer el mejor del riego Por supuesto Todo lo que nos sirva Para planificar La fuente de agua O si vamos a poner un riego por goteo Tiene relación a los metros Que vamos a utilizar en la huerta Por eso es que le estoy contando Las medidas que tiene que tener cada cosa Que vamos a utilizar en la huerta Una huerta orgánica puede funcionar Tanto en suelo Como en envases Si tenemos que planificar igual Una huerta orgánica empieza en nuestro cuaderno Hoy empieza nuestra huerta orgánica Y vamos a poder ir planificando Y sumando diferentes instancias de planificación A lo largo del tiempo Son tres las características de una huerta orgánica Y la primera se basa En la asociación de los cultivos Quiere decir que voy a asociar Una hortaliza con otra El segundo principio de una huerta orgánica Es que tengamos rotación de cultivos Es decir Que donde pusimos un cultivo Una hortaliza La temporada siguiente No esté en el mismo lugar Tiene que estar en otro lugar Y el tercer principio de una huerta orgánica Es el uso de los abonos Estos tres Realmente Nos están mandando Cuáles son las acciones Que tenemos que emprender Y sostener Para tener una huerta orgánica Betty ¿Qué es asociación? ¿Y qué ventaja tiene? Bueno La asociación es esto Asociar una hortaliza Con otra Y tiene infinidad de ventajas Básicamente Que no compiten con los nutrientes Y que se benefician la una a la otra Pero Lo vamos a ver en otra clase Ahora los invito A que vayamos a la huerta Podamos observar Esto que vos me preguntabas Ver un poco Qué son las asociaciones Cómo se llevan adelante Y empezar a Con esta casilo A construir nuestra huerta orgánica Así que ¡Vamos! Desde que soy muy chiquita Me he criado Afuera En medio de la naturaleza Creo que me ha dado Una capacidad De observación Muy especial Respecto de todo Lo que sucede alrededor Ya que mis juguetes Eran el río Las piedras Las culebras Los zapitos Mi primer recuerdo Creo Que data de mis Ocho o nueve años Cuando una vez en Córdoba Estaba en una de esas escapadas De siesta Me metí entre los viñedos Y me maravilló Por qué los viñedos Estaban dispuestos De esa forma Y no de otra Así que acto seguido Fui a la bodega Que estaba siempre Cerrada con llave Y veía Cómo estaba en el proceso De filtrado La uva Que acababa de ver Colgando un racimo Entonces Fue tan fuerte Esa sensación De intentar entender Qué pasaba Desde el racimo Hasta Hasta la cuba Que Siempre quise Indagar más Acerca del Por qué vemos Lo que vemos A veces La gente Me cuenta Qué cosas Le sucedieron En el interín De formarse Y la verdad Que A veces Me sacan El aliento Porque Porque tienen Una profundidad Y una sencillez Para expresarlo Que me hacen Sentir Protagónica En sus vidas Cosa que Yo solamente Soy un instrumento Lo que se establece En realidad Es el vínculo Con las plantas Un factor Que tenemos Que tener Muy en cuenta Es la ubicación Del sol Una buena referencia Quizás Sea en los meses Invernales Porque ahí Donde esté El sol A mediodía Es el lugar Ideal Para tener Una huerta Siempre Tiene que estar Ubicado Hacia el norte De manera Que la insolación Sea completa La mañana De este lado De los tablones Y cuando el sol Está en esta ubicación Puedan tener Sol Del otro lado Entonces Siempre los canteros Se tienen que ubicar A favor del sol En este tablón Nosotros tenemos Distintas hortalizas Algunas de raíz Algunas de hoja Y algunas aromáticas Si ustedes observan Vamos a tener Acelgas Vamos a comer Las hojas Acá Tenemos Remolachas Que se sembraron Directamente Y que después Vamos a tener Que clarear O ralear Porque si no No se van a poder Desarrollar Esto es apio Y acá tenemos Ajo puerro Entonces Tenemos Una planta Que vamos a comer La parte subterránea De otras Que vamos a comer La parte aérea Y además Tenemos Esta que es Una aromática Y el apio También Es aromática Independientemente Que podamos Comerla en ensalada Tiene las dos funciones Aromática Y además de eso Comestible Esto que tenemos acá Es una cubierta Para que nuestra tierra No esté expuesta Ni al aire Ni al aire Ni al aire